hola que tal soy xavi y esto es fase 100 y estamos una semana más en las noticias donde doctor omega nos va a informar como siempre de todas las novedades algunas y algunas no no sé todas y todas las noticias completas ya estamos estamos con lo gordo ya está el m6 y estas cosas vamos al parche de este martes que es lo que interesa si habéis leído algo no os asustéis lo gordo no es este parche es el siguiente que hablaremos de más adelante de momento no a destacar primero algo que ya viste y seguramente pero bueno lo que quería ponerlo a una parte que tiene pocas skins porque sabemos que río no lo quiere otras que más otras que no le pongas aurelio o a tal y ya que tienen sólo una no pone la parte que tiene 200 por la 201 una parte aves horror es que es achuchable las girls quieren tienen mapaches 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 para todos aparte de eso tendremos nuevas skins no sólo el puto mapache de más o menos bien hecha no me sabrán del conjunto de pulso de fuego que son para arriba para ser ojo y para que usted que el bigote que tiene me recuerda a alguien no sé quién se parece ahí no sé quién me lo buscaré donde recuerda a alguien que más tenemos una animación que no sé a qué pinta no sé para qué sirve de un arco iris de poros arco iris de poros porque sí con looks tirando rainbow rainbow por rainbow poros pues venga por qué no y un icono de poros de arco iris también para que con los que total son gratis achuchable también todos los a ver cualquier por los achuchables ya lo sabemos que más están valorando una cosa que puede estar bien que es la rendición anticipada la que se hacía al minuto 15 vale que te obligaba a que los cinco dijeran que sí ahora están valorando que con cuatro querían que sí igual que la normal básicamente que es un método anti troll no un poco básicamente que el surrender sea a partir del minuto 15 la surrender at five team entonces ya a la mierda sobre el acto en ti no se llevó a cambiar porque no existe vamos a ver si existe la quinta y la compramos nosotra contrabos ya no nos puede servirse lo comentan también por explicarlo porque es que se ve que la mayoría de votos que en el minuto 15 salían negativos por un solo voto en el 20 se rendían sí o sí o sea que no es que valía la pena mantener cinco minutos más de agonía vale así que lo quieren poner cosas que sí que son importantes tenemos un cambio en los cangrejos los cangrejos del río no andan hacia atrás ya no ahora hacen una cosa diferente aparecen dos como siempre cuando mueran ambos sólo reaparece uno de manera aleatoria que lo marcará el minimapa pero no sabrás cuáles hasta que no sepas cuál toca salir no quieren que haya tanta visión gratuita en el río y tal o sea que no es un cambio importante volvemos un poco a guardear un poquillo habría que hacerlo con más motivo porque tenemos menos visión otra cosa interesante tenemos campeón nuevo no sé si para esta versión o no es un señor chungo ya salió la cara que tiene salido fanart no deseo el splash art dicen que es un support un poco rollo 3 de las profundidades que es de la zona de aguas estancadas que no están mis fort un gran plan y compañía que odia todo el mundo y que recuerda a las caras de los que le traicionaron para vengarse un follón que tiene montado el color de mala hostia de mala hostia del señor chungo cuando esté pues lo compraremos que se supone lo jugaremos a ver qué pasa claro qué más tenemos no es para la versión de este martes es para la siguiente pero para que lo sepáis por si habéis leído alguna cosa y tal se le va a hacer un como un rigor completo al no los a veces directamente pero sí indirectamente a todos los ítomos ya de la inmensa mayoría se cambian a destacar gordo que el filo infinito ya no amplía el daño del crítico y no la crítico lo cambian totalmente la meta del sí filo pero harán que el otro objeto de crítico que sea el fervor el rural el fuego rápido que mejor algo que sea cuando tengas el infinito de el doble de crítico o sea es un multiplicador multiplicador pero que por sí solo no la crítica un segundo y entonces están haciendo escoger un camino débil combinado exacto primero ves al crítico y luego el duplicador de críticos y esto habrá que ver cómo funciona como sabes es y con jasuo porque la pasiva de jasuo es que te dobla la probabilidad de crítico por cuatro ya sólo cuatro es un poco de su pasiva es inútil no lo sé o no irán a este ítem y también este ítem dará un poco de daño verdadero ojo es un cambio muy gordo es importante que hay que tener en cuenta aparte de ítems nuevos que salen historias que lo veremos con más detalle pues a medida que se acerque la digamos el parche de lanzamiento que no es el siguiente de este martes en dentro de dos semanas pasamos ya a los campeones no un poco que es lo tenemos poca cosa es verdad la versión a pesar de ser una versión para tiene un poco movimiento que es tres buceos a bardo a pop y a zac un nerf a doctor mundo porque en el buceo anterior se pasaron un poco han visto que la que la última es un poco no sea gorda mundo y un bolso de acción y esto es que no hay más lo que hay que destacar no hay mucha mucha cosa más importante para los que seáis jungla y support o si queréis saber los más los jungla creo yo no podréis tener ya un ítem de jungla más uno de supo hasta ahora se podía en este parche van a hacer un cambio para que lo limite y no se puedan tener ambas opciones así que si es lo que compraréis ambos objetos no sólo podéis comprar uno y algún buceo que tenemos un buceo absurdo pero protector petro de la gárgola tenía un cooldown de 92 segundos lo han redondeado a 20 ahí perdón a 90 a 90 para que no esté el 2 suelto y de burfeos así un poco raros los secos rúnicos para los junglas de ap el machete y el talismán de cazador para los junglas en general y el trinquete amarillo que ahora dura más la vara pero tarda más en tener cargas así que la para que pongas será durante más tiempo con la mejor porque si te la quitan es más tiempo que no tienes barras para poner y luego una cosa que estamos dudando si comentar o no porque la mayoría de los que veis esto sobremente no nos afecte pero quieren rehacer el tutorial está bien que lo rehagan lo que ocurre es que el vídeo que han puesto es un poco un poco más cabrón lo vamos a dejar aquí puesto para que lo veáis pero es un poco un poco chungo el tutorial empieza con misfortune me parece bien correcto más línea recta tan capa las otras dos líneas bien más fácil y la primera es un puto sion en ulti presión pero que ya es una q que tienes la w miss fortune va pasadísima no ves los ítems pero va hiper pasada la revienta sion que da gusto y de qué sirve esto dios es como un minion tío si es como un minion pero es que más no tiene ni la pasiva de revivir y de golpe te vas a quedar los laterales que hay más campeones para elegir no escoges a darius porque te va bien porque está aquí te conviertes en darius pero esto y ya está que tiene que ver con el puto juego esto nada nada es que no yo creo que lo mejorarán pero es que ahora mismo como tutorial me parece bien que sea una explicación rápida pero mínimo no me pongas a sion tirándose un ulti me gustaba entrar en la grieta venga espabilate si quieres hacer un tutorial me parece bien pero no consiguen entrando con una ulti a lo loco te vas yo yo el tren del hype hijo de puta sabes ya no me cuentes eso y de golpe que miss fortune vaya pasadísima es una sensación falsa a miss fortune contra sion en general no va a esto es el juego es otra cosa no me jodas pero bueno veremos como como lo termina esta semana como una y lc s hemos rescatado una cuadrita de la msi verdad correcto es una jugada extraña que pasa a nivel profesional que pasa a nosotros pero allí no y es estar haciendo un heraldo de la grieta el equipo de renzi con olas de jungla ir a coger el ojo y no cogerlo no porque no lo coges hay peligro hombre peligro peligro no hay es tan tal y que es real arriba pero tampoco tampoco es muy peligroso o las parecía que volvía no por una vara quita la vara el ojo que se queda y suelto y luego está ahí hoy no voy no espera otra vara a ver la kill si puedo hacer algo arriba no sé si podré no me lo a la torre y qué ocurre que es que el ojo estáis faltó no lo puedo coger el equipo contrario pero es toda la contadura quiero que con los 40 40 segundos y un minuto más o menos no dura más se les va a acabar caducando y es un ítem lo que esto es muy muy interesante sólo recibas un objetivo mira se fue esa torre caía y ahora menos como por tres hechos 40 segundos duran pues sí y ya está una jugada que es extraño que a este nivel alguien se lo deje se ha oído un buque o realmente ha pensado que no le documental si un documental si no no lo entiendo pero bueno así como jugada de seguir no siempre la pondremos ya nos dijimos la otra semana que el problema es que el horario es malo para europa porque es a las 11 de la mañana entre semana también es complicado verlo se encuentra algo muy interesante entender añadirlo si no puedes tampoco hasta que no hay nada de gs con horarios normales pues no y hasta aquí las noticias de hoy porque hemos tiempo la partida y no hay partida de omega forma técnico de parches de parches actualizado la versión que no queríamos no estaba la partida que tocaba y no funcionó así que la siguiente semana entenderemos que sí que esté pero de momento pues aquí lo dejamos y nos vemos la semana que viene hasta luego hasta luego